Juan Marcos fue uno de los compañeros del apóstol Pablo Llegó a fijar su residencia en Roma Donde también ayudó a Pedro en calidad de escribiente Es probable que haya sido testigo ocular de la mayoría de las cosas que describe en este libro Enfatiza lo que Jesucristo hizo en un lugar de lo que dijo Y considerando que su narración es realmente corta Da un considerable espacio a la última semana de Jesucristo antes de ser sentenciado a morir Empieza con el ministerio público de Jesucristo y su enseñanza sobre el reino de Dios Registra varias profecías que anticipa su muerte Marcos 8.31, Marcos 9.31, Marcos 10.33-35 El camino a la cruz y como Jesucristo entregó su vida por los pecadores del mundo